¿Cómo andan? Mi nombre es Diosabio. Hoy como en el título, hoy voy a opinar cómo fue el partido de San Martín-San Juan contra Cristian Suale. Un rival complicadísimo. Un rival que lo supimos cómo luchar contra esa clase de rival complicado, que te juega atrás, que juega una cancha que no la conoce nadie, pero dicen derechero. Pero igual le ganamos 1-0, como sea gente. El partido fue muy parejo. En el primer tiempo San Martín era un poco superior. En el segundo tiempo Cristian Suale, cuando iba perdiendo 1-0 contra San Martín, jugaba mejor, que iba empatando o mejor dicho, supuestamente ganando o perdiendo. Iba a jugar mejor, pero San Martín lo supo aprovechar y cumplió los tres puntos de oro, como sea gente. El partido yo creo que Molina fue la mayor figura de toda Molina. Porque Molina, siendo un lateral, cometió ese gol gracias a la asistencia del tío libre que generó el Pulpo González. El Pulpo González yo creo que jugó bien. Falló dos tiros libres. No, falló solamente uno. El segundo dio una asistencia a Molina. Y ahí generó el gol. Fue un muy buen partido. Yo para mí fue uno de los mejores partidos que jugó San Martín. No fue el más mejor de todos, pero fue algo así en ese partido. Ganamos 1-0. Ahora jugamos contra Patronato. Un rival complicado. Un rival que vos crees que es fácil. Que fue campeón de la Copa Argentina. Que le ganó a Chibi Boca por penales. Pero no te confío mucho. Ya que este rival, por más que está por último. Y está casi dice al final. Se te puede complicar las opciones de los tres puntos. Que es lo único que le hace falta a nosotros. Ahora llegamos a cuatro puntos de diferencia. A San Martín de Tucumán. Y cinco puntos de diferencia. A Estudiante Casero. Y seis puntos de diferencia. A Quilmes. Llevamos un montón de puntos de diferencia. Como sea, gente. Tenemos 33 puntos. Diferencia de gol. Tenemos más ocho. Tucumán tiene más once. Estudiante más siete. Y Quilmes más diez. Y San Miguel más dos. Nada más. Uno de los cinco mejores del Nacional B. Supuestamente. No sé. Cómo va a terminar el partido. No sé. Yo creo que lo ganó bien San Martín. Y se lo mereció. A mí fue un partido muy bien merecido San Martín. Y vemos qué va a pasar. En el próximo partido. Que juguemos el local. Contra Patronato. Después vamos a jugar contra el de Visitante. Jugamos contra. No sé con quién jugamos. Ah. Contra Yacy de Córdoba. Me olvidé. Guarda que este rival. Por más que lo vea. Que es flojo. Todo que me diga. Que tiene menos dos de gol de diferencia. Y tiene 19 puntos. Y está casi punto. Dice Alfara. Este rival es complicado. Voy a buscar el empate o la victoria. Una a dos. Voy a buscar a Yacy de Córdoba. Ahí es su casa. Ahí tenemos que ganar. Sí o sí. Tenemos que ganar a Patronato. Tenemos que ganar a Yacy de Córdoba. Tenemos que empatar. Contra Arvadado. Y tenemos que ganar. A Güemes. Y tenemos que. Contra mí. Ganar. A Ginas de Jujuy. Y tenemos que. Contra mí. Partir. A Maipú. Después. Mierda. Estas cinco. Esas cuatro o cinco fechas. Son medio complicadas. Si nosotros ganamos las cinco fechas. Yo creo que tenemos el provecho. Para. Para llegar a un punto. Para. Para ver. Si podemos jugar con Colón de Santa Fe. O contra Santemo. O con Defensor de Belgrano. Uno de esos. Para ver si podemos llegar a primera. Como sea gente. Me gustó mucho. Jaúda Tuña. Como manejó el equipo. El tratamiento estuvo bien. El partido. Mira. En el primer tiempo. Y en el segundo tiempo. Se veía que esto iba terminado. Cero a cero. Pero no. Gracias a la. A ese tiro libre. Que generó Arvadado. Y a esa. Espectacular. Asistencia. Que generó. El. El Pulpo González. Con la. Con la asistencia. Que le dio el gol. A Molina. Ahí le dio la chance. A nosotros. Para sumar puntos. Estamos el primero. Y. Bueno. Gente. Yo creo que esto. Ha sido todo. Gente. Yo creo que ya dije. Todo lo que desee. Y bueno. Gente. Espero que les haya gustado. Me tome que me acá. Opinando. Como fue. Todo este partido. Pero. Espero que se suscriban. Le den like. Y nos vemos en la próxima. Chao.